¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball en general. ¿Por qué? Porque voy a responder las preguntas que muchos de vosotros me estáis realizando a lo largo de todos los vídeos. Como ya sabéis, normalmente suelo echar un ojo a los comentarios y siempre me hacéis la misma pregunta. ¿Qué DLC me recomiendas para comprar? Oye Mark, mis padres me han regalado tal, 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 tal de dinero, me gustaría comprarme un DLC. ¿Cuál DLC recomiendas? Y he decidido hacer este vídeo incluyendo, para mí, mi opinión de los mejores DLCs de los juegos de Dragon Ball, en los que incluyo el Xenoverse 1, ya no lo incluyo, incluiremos el FighterZ, incluiremos el Kakarot, incluiremos el Xenoverse 2 y podréis tener una opinión de alguien, pues bueno, sobre los DLCs y bueno, la última palabra la tenéis vosotros para decidir, ¿no? Pero así tenéis una noción, una idea. Hace tiempo hice un vídeo sobre, para mí, cuál era el mejor DLC de Xenoverse 2, pero este vídeo de hoy es un poquito más completo. Así que para que llegue a todo el mundo, agradecería que le dieseis un buen like y activéis la campanita para más vídeos de Dragon Ball y me gustaría deciros antes de empezar una cosa muy importante y es que este año hemos empezado con buen pie. Me he hecho un nuevo Twitter oficial en el cual me vais a poder seguir, ya somos 66, vamos a intentar llegar a los 10.000 este año. ¿Por qué me borro la antigua cuenta de Twitter? Es muy vieja, tiene mucha porquería y quiero deshacerme de esa cuenta. Por eso es que hago un llamamiento a todos los Saiyans para que me sigáis en la nueva cuenta y después, lo más importante es, mirad este mando. Este mando es de PlayStation 2. También hemos abierto un canal que se llama The Mark FG, que es el alter ego de este canal, para descubrir juegos retros y juegos, variedad de juegos, canal de variedad de videojuegos y canal como es este dedicado de Dragon Ball. Los demás los voy a borrar porque ya sabéis que he creado un montón de canales a lo largo de mi vida que no han servido para nada, pero este se va a quedar y me voy a quedar solo con dos canales. Lo tenéis en la descripción. Nuevo Twitter y nuevo canal de otros juegos, creo que se llama. Ahora bien, podemos empezar con el vídeo y vamos a comentar, vamos a empezar por el Dragon Ball FighterZ. ¿Cuál es el mejor DLC o cuál DLC recomiendo comprar por la tienda? The Dragon Ball FighterZ. Muy importante este vídeo. Yo de Dragon Ball FighterZ no recomiendo en sí comprar ningún DLC por el precio que valen los DLC. Sí que es verdad que el DLC te cuesta, un personaje te cuesta unos 5 euros a no ser que esté en descuento y, o 4,99, si es muy viejo a lo mejor lo habrán bajado un poquito, pero esos personajes tienen personajes de sala, tienen avatares y tienen movimientos que se parecen al de las películas y los animes, incluso movimientos parecidos a los del manga. ¿Por qué digo que no recomiendo comprar un DLC? Porque lo que os recomiendo comprar es el pase de temporada, que se divide, creo recordar, en dos seasons. La season 1 y la season 2. Y ahora con Baby Vegeta y todo esto estamos por la season 3. Se componen de tres sesiones, tres pases de temporada. Yo elegiría a gustos de personaje, por ejemplo, donde sale Gogeta Super Saiyan Blue y Broly, pues está muy bien. Goku Ultra Instinto, está muy bien. Tenéis varias opciones. Yo me compraría el Season Pass, donde sale el señor Broly y el señor Gogeta, que a mí son personajes que me van muy bien y si no tienes mucha experiencia, son fáciles de manejar. Yo os recomiendo ese Season Pass, que es el número 2. El Season Pass número 2, creo recordar, ¿no? Voy bien, creo que es el Season Pass número 2, creo. El 2 o el 3, uno de esos dos. Están bastante bien. De hecho, es que en directo lo vamos a buscar. Vamos a buscar en directo Fichter Z. Os lo voy a enseñar, Fichter Z, Season Pass 2, ¿vale? A ver qué incluyen el Season Pass 2, para que lo sepáis, ¿no? Y así podáis disfrutar de estos personajes. En el Pass 1 te viene Bardock, Broly, Vegetto, Super Saiyan God, Zamasu, Goku Base, Vegetta Base, el Android 17 y Cooler. Es un pase de temporada que está bastante bien. En el 2, ¿vale? En el 2, que es el que yo normalmente suelo recomendar, ya te viene Jiren, te viene Videl, te viene Goku GT, que también es muy bueno, te viene Janemba, te viene Goqueta, Super Saiyan Blue y Broly, Super Saiyan Legendario de Dragon Ball Super. Ese es el que yo recomiendo, el Pass 2. Y luego está el Pass 3, que te incluye a Kefla, te incluye a Goku, te incluye a Tortuga Duende, a Baby Vegetta, en fin, son los más nuevos. Pero yo en sí recomiendo comprar el Pass 2. Esto del bloque de Dragon Ball FighterZ. Vámonos a ir al bloque de Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot ha tenido un poquito de controversia, porque sí que es verdad que los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot no se pueden comprar si no tienes el pase de temporada. O al menos, desde el primer DLC y segundo al principio, no se pueden comprar si no tienes el pase de temporada. Yo recomiendo, por lo que vale, comprar el pase de temporada del Dragon Ball Z Kakarot, porque es un pase de temporada que te va a incluir dos DLCs con el Super Saiyan God y el Super Saiyan Blue, algunas habilidades nuevas, y además, además, varios escenarios nuevos, donde vamos a pelear con Freezer y contra Freezer, perdón, y contra Bills, y podemos subir de nivel, ¿no? Más fácil, más rápido. Yo recomendaría ese DLC, sin duda, comprar el pase de temporada para el Dragon Ball Z Kakarot. Sí que es verdad que Dragon Ball Z Kakarot solo tiene tres DLCs, el de Historia, que van a sacar ahora de aquí poquito, y dos DLCs más, y esperemos que no lo llenen de DLCs como los demás juegos de Dragon Ball y se dediquen a otro juego de Dragon Ball o a una expansión que sería la leche. Y finalmente, he reservado el último hueco para Dragon Ball Xenoverse 2, mi juego preferido de Dragon Ball. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, el DLC que más me gusta y el más completo, y con esto acabo, y podéis comprar también el Season Pass, el Super Pass y el Extra Pass, ¿vale? Yo recomiendo siempre que los compréis por Pass, por bloque. Además, si lo hacéis con mi link de Instant Gaming, todo que está en la descripción, podréis ganar bastantes descuentos. Yo recomiendo el Season Pass, que es el Extra Pass, donde está el DLC 6. El Pass de temporada que se llama Extra Pass, que está el DLC 6, que para mí es el mejor. Incluye a Goku Ultra Instinto, incluye a Jiren, incluye el nuevo sistema de historia, Toki Toki City, le llamaron Historia Interminable. Además, con Dragon Ball Xenoverse 2, siempre que hemos tenido un DLC, hemos tenido una actualización gratuita, y eso es digno de admirar. Pero, aún así, yo os recomiendo, sin duda, el DLC número 6, o que compréis el Extra Pass de Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que este vídeo os haya gustado, no me quiero esplayar más, espero que este vídeo os haya gustado, este vídeo haya resuelto las dudas, y este vídeo lo tenía que hacer para que la gente no me esté preguntando todo el rato qué DLC comprar. Así ya tienen un vídeo al que pueden acceder, y al que pueden valorar qué DLCs comprar, así un poquito por encima, porque si nos ponemos técnicamente a mirar todos los DLCs, como hay tantos, el vídeo me va a durar al final, me va a durar 30 minutos, y esa no es mi intención. Espero haberos ayudado, y espero haber disipado varias dudas en los comentarios. Ahora sí, me voy a despedir, sin antes deciros que activéis la campanita para estar suscritos al canal y que os lleguen las notificaciones, me deis al botón de like, que realmente es increíble el apoyo que me estáis dando, y por supuesto, me sigáis en la nueva cuenta de Twitter y en el nuevo canal de videojuegos de variedad, que lo tenéis en la descripción, debajo de la cuenta de Twitter, corred, seguidme, que todo va a empezar, que este año vamos bien encaminados y vamos muy bien, y esta noche, pues nos veremos en directo en el canal de Twitch, como siempre, estamos completando el Assassin's Creed Valhalla, el que quiera pasarse también lo tiene en la descripción. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarme una vez más, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima, Science! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!